Antes de que saliera el sol, 32 atletas de 5 clubes iniciaron la segunda fecha del Campeonato Nacional de Marcha organizado por la Federación Salvadoreña de Atletismo. La marchista Luz María Martínez fue la ganadora indiscutible en la categoría femenina mayor. Ya es la última fecha donde se definirán los campeones nacionales y también se seleccionará a los que van a participar en el Campeonato Centroamericano de Marcha el próximo mes aquí en El Salvador. En la categoría mayor masculino, el campeón fue Fernando Castaneda. En la categoría U20, el primer lugar fue para Galilea Echeverría, mientras que en masculino fue para Brian Méndez y en la categoría U18, el campeón fue Luis Mengíbar. Ha comenzado un nuevo grupo de atletas, el año pasado se contaban con 25 atletas, hoy ya se cuentan con 32, entonces los entrenadores ya están instalando nuevos atletas, más que todo juveniles, y esperamos que hayan resultado en aproximadamente 3 o 4 años para este grupo de juveniles. Indez, construyendo el camino.